Más noticias. La Secretaría de Marina tomó el control y la coordinación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México e indicó que esta nueva etapa en el aeropuerto garantizará la seguridad de los usuarios. También se publicó el nuevo logo del AICM, el cual incluye símbolos navales como un ancla, un timón y una cuerda. Un juez especializado en delitos cometidos por adolescentes le impuso a Saeed N resguardo domiciliario, tratamiento psicológico y no utilizar ningún medio electrónico para comunicarse hasta que se determine el 10 de octubre si será vinculado por el delito de tentativa de feminicidio en contra de Patricia Bárciga Dávila, quien era su maestra y a quien atacó con un cuchillo en Coahuila. Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó que los policías Freddy N y René N, que presuntamente cometieron el delito de retardo de la justicia, en el feminicidio de Montserrat Juárez siguen prófugos de la ley. Sin embargo, dijo que continúa la búsqueda con ayuda de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Un tráiler cargado con latas de leche en polvo se volcó sobre el boulevard Jalapa-Cuautepec-Peracruz. Elementos de protección civil de Jalapa y Cuautepec, así como policías municipales, llegaron al sitio. Sin embargo, vecinos de la zona comenzaron a hacer rapiña de la mercancía. El operador de la novedad resultó ileso por el accidente. La policía estatal de Pensilvania-Estados Unidos informó en un comunicado de la muerte de una persona tras un tiroteo en una fiesta privada en un centro comunitario. Hasta el momento, las autoridades informaron que no tienen detenidos o indicios de un posible motivo. Durante el tiroteo, cinco personas más resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, que fueron trasladadas a un hospital.